Realmente despejados, temperaturas fabulosas para esta semana laboral, pero atentos porque hay una baja calidad de aire a un presente. Estamos con la información por supuesto en esta mañana y estamos viendo un escenario bastante favorable, bastante agradable para todos en general aquí en el centro de Dallas, Fort Worth. Nos mantenemos con cielos despejados y es que las temperaturas han sido un regalo realmente muy, muy de otoño y con condiciones fabulosas para disfrutarlas fuera de casa.